...tanto a la pandemia, pero hay otros asuntos que hoy les llevamos aquí en Andalucía Directo. Vean. Eran las ocho de la tarde cuando los vecinos de la capital cordobesa, concretamente de esta zona, salieron asustados ante el estruendo que se había producido en este edificio abandonado. Lo que vimos fue como una explosión de humo. A nosotros nos han dicho que no habitemos esta parte de aquí. Es que esto estaba ya muy bien, ¿verdad? La taberna del gallo... De toda la vida de Dios. ¿Esto se veía venir? ¿Usted que es vecina de la zona? Hombre, claro, se ve venir. Miedo el que pasaron estos vecinos que tenían a tan solo unos metros el edificio, cuya parte se derrumbó. Se lo contaremos, ustedes lo verán y será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Hoy veníamos a la Iruela a hablar de las buenas previsiones turísticas de cara al puente, pero lo que nos hemos encontrado es esto. Hotel Spa Sierra de Cazorla, Buenos días. Sí, bueno, por el cierre de la provincia cancelamos reserva. El hotel vacío, todo cancelaciones. Esta noche se cierra la zona esta y estábamos preguntando, pues claro, para ver qué hacemos. También los restaurantes tenían la lumbre ya prendida y las despensas llenas. Ha hecho una gran reserva de cosas para estos días, pero yo os digo una cosa que antes la salud. Este spa estaba completamente reservado para el puente, pero desafortunadamente va a permanecer así, como lo ven, completamente vacío. No se vayan que se lo cuente y será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Pero antes, como siempre, los datos de la pandemia. Este jueves el coronavirus en Andalucía. Esos datos son muy preocupantes. En las últimas 24 horas se han contagiado 5.202 personas. Un nuevo y triste récord. Han fallecido 31 pacientes. Se han ingresado en los hospitales andaluces 152 personas, de las que 9 están en la UCI. Y afortunadamente también ha subido el número de curados. En total, 1.599. Una situación preocupante. Por eso se ha decidido el cierre de Andalucía. Y eso ha hecho que se hayan producido situaciones. Se van a producir seguro a partir de las 12 de la noche. Porque nos asaltan muchas dudas en cuanto a la movilidad. Enseguida en Andalucía Directo vamos a trasladar esas preguntas a un abogado que nos acompaña en esta tarde. Enseguida estaremos con Javier Jaénes para contarles y sobre todo para aclarar esas dudas. Será enseguida. Antes vamos a hablarles de una preocupación que existe entre los vecinos de la calle María Cristina de Córdoba Capital. Donde se ha caído un muro de un edificio abandonado. Y han regresado los temores sobre el estado de algunos inmuebles. De repente una gran polvarueda lo invadió todo. Eso nos dicen los vecinos. Escuchamos un ruido muy grande. Y no nos podíamos imaginar de dónde venía. Y entonces ya mi sogra me llamó por teléfono. Me dijo que una vecina la había avisado. Y salimos y ya vimos todo lo que había. Estaban ya los bomberos. Los bomberos me dijeron que me fuera a dar una vuelta. Eran las 8 de la tarde cuando los vecinos de la capital cordobesa, concretamente de esta zona, salieron asustados ante el estruendo que se había producido en este edificio abandonado. Cayó un pedazo de edificio de al lado donde estaba el caballo blanco. ¿Qué ha pasado aquí? Que no, que está la casa muy vieja, no la arregla. Yo estaba aquí trabajando en la tienda y lo que vimos fue como una explosión de humo que se enmadurnó toda la calle y nada, al principio no sabíamos de dónde venía hasta que no vinieron los bomberos. Yo vi como una polvarea que pensaba que había salido algo ardiendo, pero se ve que se cayó algo por dentro y algún vecino por aquí salió. El edificio donde se ha producido el derrumbe está prácticamente abandonado. Es que esto estaba ya muy viejo, ¿verdad? La taberna del gallo... De toda la vida de Dios. Estuvimos fuera como unos 15 o 20 minutos, todo el edificio, la gente en pijama... Gemma, pero es que lo tenéis justo al lado. Sí, lo tenemos justo al lado, además en un edificio... A escasos metros de vuestra casa. Sí, que lleva... además había un cartel que quitaron hace poco que estaba en peligro de derrumbe inminente. Lo que deben de echarle abajo antes de que se caiga y haya una tragedia. ¿Esto se veía venir? ¿Usted que es vecina de la zona? Hombre, claro, se ve venir porque ya lleva mucho tiempo que está para tirar esto, para arreglarlo... Ahí vemos que han intentado arreglar un poco, pero... Pero eso no es lo justo, lo que tienen ya que hacerlo, pero llevan muchos años. Hace unos años ya cayó un cascote de ahí... Sí, incluso con la reja y todo cayó y rompió el cristal de la mesa del salón. O sea que tenéis cierta incertidumbre, tenéis miedo. Sí, claro, claro. A nosotros nos han dicho que no habitemos esta parte de aquí, a nosotros y a los del piso de arriba, que son los que el edificio se retranquea más y que el resto del edificio, en principio, que no tiene peligro y si nos metemos dentro tampoco. Antes de cerrar la taberna de este al gallo, me contaron que, con un cliente, que sintieron caer... Pero eso se da tiempo, ¿eh? Parte del muro de esa casa. Yo lo leí anoche en Facebook y me acordé de ese detalle. Cuando estaba el gallo funcionando y el local de al lado también tenía algo de actividad, ya se oían en la parte donde están las maderas, ya se oía como que caían piedrecitas y cositas. ¿Piedrecitas o cascotes o...? No sé, vino alguna vez, mientras yo trabajaba aquí hace un par de años, vino alguna vez a ver lo que es la estructura, alguien del municipal o algo, pero no hicieron nada ni nada, pero se oía... Vamos, y estaba puesta la madera y la lona, imagino que por algo sería. ¿Os da miedo estar al lado de este edificio de condiciones semidudosas? Hombre, yo pienso que la fachada está fuerte, que será por dentro, que está un poco... Pero vamos, no se sabe. Estamos en todo el centro de la capital cordobesa. Sí, bueno. Y un mamotreto importante de edificio. Ya, pero bueno, lleva un año ya declarado en ruina y no dejan poner ningún negocio. Que estaba ya avisado, que los negocios estaban avisados. Ahora, cuando lo veis ahí, ¿qué pensáis? Pues supongo que tendrán que, al fin y al cabo, poder derrumbarlo, porque está en muy mal estado el edificio, vaya, si es que pase algo peor. Bueno, pues se lo anunciábamos al principio de este programa. Son muchas las dudas que nos asaltan sobre la situación que vamos a empezar a vivir a partir de las 12 de la noche. Faltan cinco horas para que entre en vigor la orden de confinamiento perimetral de Andalucía. Y saben que ya están confinadas las provincias de Sevilla, Granada y Jaén. Pero además, 28 municipios de Córdoba, 18 de Málaga y 25 de las provincias de Cádiz. En toda esta zona, los ciudadanos no podrán salir de sus localidades, salvo por causas justificadas de fuerza mayor, al que hacía referencia ayer el presidente de la Junta. Bueno, pues en este cierre de municipios o de provincias se puede dar, como decíamos, cualquier circunstancia que nos haga dudar. Por eso, hoy hemos recurrido a Javier Jaénes, abogado del despacho Montelirios de Sevilla, para resolver esas dudas que nos asaltan. Estamos concretamente en una calle que separa a dos municipios que están cerrados perimetralmente. Marta González, aquí se pueden dar, decíamos, situaciones para tener muchas dudas. Por ejemplo, a ver, cuéntanos. Pues sí, Paz, dudas que ya le están llegando a la empleada de este supermercado, porque, a ver, ¿cuáles son las inquietudes, Rosa, que te trasladan los clientes? Pues mira, tenemos clientes de siempre, de toda la vida, clientes nuestros habituales, que la duda suya es que no saben si la tienda pertenece a Mairena, pertenece a San Juan, y pueden venir a partir de mañana a comprar o no la tienda. Claro, esto pasa en muchos puntos de Andalucía. Por ejemplo, Paz, este supermercado está en término municipal de Mairena del Aljarafe, pero, como tú decías, apenas a 300 metros están viviendas de San Juan de Andalucía del Aljarafe. ¿Qué pasa con todos estos vecinos? Por ejemplo, uno de estos casos es el de Jessica, que justo la hemos pillado, que estaba entrando al supermercado, ella es de San Juan, y me decía, Marta, ¿a partir de mañana? Sí, podré venir a seguir comprando aquí o no, no lo sabemos. ¿Has preguntado? Pues la verdad es que no, en teoría, por lo que tengo entendido, no se puede, ¿no? Pues le va a venir genial entonces este directo. Puedes continuar, Jessica, porque como tú anunciabas, tenemos a Javier, abogado. ¿Qué pasa con estos vecinos? ¿Pueden seguir viniendo a este establecimiento, Javier? Buenas tardes. No, en principio no, porque estaría fuera de lo que es su localidad, donde se ha perimetrado. Por tanto, estos vecinos estén a 50 metros o estén a 2 kilómetros, al estar en otra población y al estar en las dos poblaciones debidamente confinadas, no pueden pasar de una población a otra, a no ser que se encuadre dentro de las excepciones que contempla esta normativa. Por ejemplo, si un producto de primera necesidad no está en el pueblo en el que yo resido, sí que podría trasladarme a este supermercado para adquirirlo, ¿verdad? Sí, si no está en tu pueblo, en tu zona de influencia, y necesita algún alimento o algún medicamento de primera necesidad, podría salir porque tienes causas justificadas. Pero si lo tienes en tu propio domicilio, en tu propio centro, ahí no podría salir. Hay que quedarse en el municipio. Me encanta el compañero, que llegan aquí también dos chicas. Ustedes vienen, entiendo, que de San Juan. Sí. ¿Qué vienen a comprar? Pues yo vine a comprar más que las cositas con la propia carne. Javier, esto a partir de mañana se consideraría algo que no... No se consideraría un elemento de primera necesidad. Por tanto, no podría salir de lo que es el perímetro... No hay mucho dinero también, ¿eh? Claro. Eso casi, casi. Claro, pero sería algo que usted podría comprar en su propia zona de influencia. Independientemente más que le guste esto o que le guste el otro. Pero sí que tendría acceso a poderlo comprar dentro del perímetro de su localidad. Entonces no podría salir a por esto en concreto. Le hemos aclarado la duda, señora. Sí, sí. Pues ahora puede continuar con su compra. Vamos a aprovechar para preguntarle al abogado otro tipo de dudas, porque habrá muchas familias, Javier, que vivan, por ejemplo, aquí, que tengan a sus hijos en actividades extraescolares en el pueblo de al lado. ¿Pueden seguir asistiendo? Sí, lo que son los traslados. Para actividades educativas están permitidos esos traslados únicamente del domicilio a la actividad educativa. Lo que no puedes hacer es aprovechar ese traslado a otro domicilio, a otra localidad y hacer gestiones en la otra localidad. Y hay que justificarlo, ¿no? Es correcto. Y se sigue respetando en ese periodo. Así es. Y hay que justificarlo exactamente igual que un trabajo. Yo puedo ser de una localidad que esté confinada, tengo que trabajar en otra que esté confinada, pero tengo mi certificado de empresa, que es muy importante, un modelo de certificado de empresa, para podérselo enseñar a la gente de la autoridad y justificar que mi centro de trabajo está en otra localidad. Y podría ir de mi domicilio al centro de trabajo, pero no me podría parar en la otra localidad para ir al supermercado o para hacer otras gestiones, sino simplemente para trabajar y volver. Y volver a casa. Correcto. Entendido. ¿Pasaría igual para la práctica deportiva, Javier? Aquí hay un poco más de duda, porque parece ser que las actividades deportivas de las personas que estén federadas sí que estaría contemplado ese movimiento. O sea, actividades deportivas de alguien que esté federado y que sea por competición. O sea, no puedo coger la bicicleta para dar un paseo y decir que soy deportista, sino que yo estoy federado, compito, y entonces necesito ese entrenamiento para mi formación, porque yo compito ahí. Sea profesional o sea amateur, pero sí necesita la federación. Igualmente hay que llevar el certificado de la federación. Eso es importante. De momento nos ha quedado todo claro, Paz, pero tenemos muchas otras preguntas que hacerle al abogado. Por ejemplo, ¿qué pasa con esas empleadas del hogar que no están registradas en la seguridad social? Pues de todo ello vamos a hablar en tan solo un ratito. Así que la gente en casa que anote. Son algunas de las dudas que nos asaltan. Sin duda también hablaremos, por ejemplo, de aquellas personas que tengan que cuidar a sus padres, a sus abuelos, el fin de semana, pueden hacerlo o no. En fin, que estaremos enseguida resolviendo esas dudas. Pero antes vean estas imágenes. A pesar de la gravedad de la situación, sigue habiendo irresponsables. Son imágenes de fiestas electrónicas celebradas los fines de semana en una finca de Antequera, en Málaga, en las que nadie cumplía con las normas sanitarias. Más de 15 jóvenes bailando como están viendo. El organizador de la fiesta ha sido denunciado, Ana Rufián, tras una investigación conjunta entre las policías de Málaga y Antequera durante todo el verano. Parece ser que se han ido repitiendo, ¿no?, estas fiestas y ahora en la actualidad. Efectivamente, y ha sido así como han dado con él. Paz, como tú decías, gracias a esas imágenes que han sido difundidas en una red social, en este caso en Instagram, y así es como tanto Policía Local de Antequera como Policía Local de Málaga han conseguido identificar primero la finca. Allí han comprobado que se estaban celebrando estas fiestas, unas fiestas rave, que se llaman fiestas que empiezan en la jornada del sábado y que acaban bien entrada ya la jornada del domingo y en las que, como se puede comprobar por las imágenes, se bailaba sin mascarilla, sin guardar las distancias y en algunas ocasiones también, superando con creces, el aforo permitido de 15 asistentes. Unas fiestas que además se ha comprobado se han estado celebrando mínimo en los meses de julio, agosto y septiembre. Como decías, Paz, el organizador ha sido localizado y también denunciado. Gracias, Ana Rufián. Vamos a Sevilla porque la tranquilidad hace la noche sevillana, después de los incidentes del día anterior en Pinomontano, ha sido la tónica dominante. La policía desplegó un dispositivo ante alguna convocatoria que había aparecido en redes sociales, pero afortunadamente nada sucedió y solo algún despistado se llevó la correspondiente multa por circular sin justificación. Bueno, y vamos ahora a una situación que se está produciendo en un camino en la Iruela, perdón, en Jaén, con agricultores que no pueden sacar sus cosechas. Ahora Carolina Cambril que comienza precisamente la campaña del olivar. Pues sí, fíjate, este camino lleva a varios tajos, a varios cortijos y estamos viendo que al tractor, que es un vehículo adaptado para este tipo de caminos, le está costando mucho transitarlo. Por ese motivo, nos dicen los agricultores que ahora que es época de aceituna y de lluvias, cuando comience a llover, tienen miedo, tenéis miedo, José, de no poder sacar la aceituna. Correcto, sí. Lo que pasa es que cuando caen cuatro gotas se queda totalmente intransitable este camino. Y entonces no podemos pasar por aquí. Y es el miedo que estamos teniendo. De hecho, hemos adelantado ya la campaña de aceituna a algunos agricultores casi 15 días por el riesgo que tenemos de que venían las lluvias y en el momento que llueve perdemos totalmente aquí el acceso a la zona que tenemos de olivar. Bueno, al tener que adelantar la cosecha ya estáis poniendo rentabilidad a la aceituna, ¿no? Efectivamente, perdemos rendimiento, pero es que el mayor problema hay cuando llueve y no podemos pasar. Al no poder pasar, lo que pierde es la cosecha. De hecho, tenemos algunos vecinos que incluso viven ahí, tienen animales y todo y el problema está que cuando caen cuatro gotas ni siquiera ellos pueden bajar con su propio coche ni con un totterreno para poder acceder a sus animales. Es el caso, por ejemplo, de Nuria. Si a esta mamá le va a acercarte, ¿tú también has tenido que recoger ya tu aceituna cuando no lo tenías previsto? Sí, exactamente. Nosotros hemos decidido de adelantar la recolección dos semanas precisamente por esto, porque dijimos no nos vamos a arriesgar a que caigan cuatro gotas y no poder sacarlas. Pero claro, el rendimiento de hace 15 días no es el rendimiento que tiene, por ejemplo, cuando yo quería cogerla que era el último de noviembre. Pero es que con este camino tan intransitable y lo que pedimos los vecinos es que los que tienen que tener conocimiento de que esto hay que arreglarlo lo tienen porque se nos prometió el año pasado para diciembre y no es que esté como el año pasado en diciembre, es que está mucho más deteriorado y es que no vemos que se vaya a arreglar y es que ya estamos en campaña, es que esto no tiene espera. Bueno, en campaña y que hay vecinos para que sus propios domicilios los tenéis aquí, ¿no? Vosotros tenéis animales, tenéis cortijos. Tenemos animales, gallinas, los perros y no podemos subir, tenemos que ir andando, cada vez que llueve tenemos que subir andando. Entonces queremos que por lo menos que nos lo arreglen para poder entrar. ¿Desde cuándo están así? No tenemos acceso a ningún sitio y nos están prometiendo que lo van a arreglar pero nunca lo arreglan. Bueno, me pregunta Paz que desde cuándo están así. Yo tengo entendido, Paz, que hace unos 10 años sí se realizó una mejora del terreno, transitar con un poco más de facilidad pero en estos últimos 10 años no se ha llevado a cabo un mantenimiento correcto y por eso habéis llegado a esta situación, ¿no? Tenemos que venir a tomar estos caminos porque no tenemos otro. Entonces, si no recorrimos a vosotros pues nadie, aquí nadie. Me cuentan, todos los agricultores cuentan lo mismo. Usted, José, vive exactamente lo mismo y dice que cuando llueve tiene miedo. Cuando llueve tenemos un miedo terrible porque la verdad nosotros manejamos la maquinaria pesada como estás viendo los tractores estos y esto cuando llueve te se va a un tractor que ya hace dos años si no fue uno en la pendiente esa calle tan pendiente se nos voló un poco para atrás gracias que el muchacho que lo llamaba joven se pudo defender pero un peligro impresionante y no te quiero decir nada de los socavones que hay. Los socavones impresionantes también porque si te descurro un tractor cae el socavón y el tractor y tal por lo inmediato que se pegue un tompetazo y se mate también. Es decir que está peligrosamente el camino está infernal Yo que no me puedo estar ni decir. Exactamente si es verdad si esto que está no está transitable José si estamos viendo imágenes eres tú el del vídeo no el que ha grabado el vídeo con los socavones Ha sido mi hermano el que lo ha grabado pero que sí es donde se ve el estado en el que está este camino Porque si no podéis sacar la aceituna una campaña de ruina Por supuesto aparte del precio que estamos teniendo últimamente en el aceite y más en el olivar tradicional que tenemos en esta zona de la comarca de la Sierra de Cazorla si no podemos sacarlo es pérdida total ruina total Bueno pues lo hemos mostrado y ojalá que les sirva y se arregle pronto el problema de estos agricultores Gracias Carolina Estamos en el término municipal de la Iruela pedimos al ayuntamiento que depende de esta carretera lógicamente ellos han recurrido a él pero no ha sido posible de momento el arreglo Y hablamos de la Iruela porque hemos estado hoy también en este pequeño pueblo de Jaén donde hay hotelitos o restaurantes de interior que tenían todo reservado hasta ahora Hoy hemos ido a comprobar la realidad con la que se ha levantado en este pueblo jiennense Cancelaciones con las despensas llenas un jarro de agua fría sin duda para los hosteleros Hoy veníamos a la Iruela a hablar de las buenas previsiones turísticas de cara al puente pero lo que nos hemos encontrado es esto Hotel Spa Sierra de Cazorla Buenos días Sí, bueno por el cierre de la provincia cancelamos reservas Carmen ¿qué volumen de reservas esperabais para el puente? Pues estábamos prácticamente completos 100% y bueno al final pues nada el hotel vacío todo cancelaciones desde ayer y hoy pues no han parado de sonar el teléfono llegan los correos electrónicos y pues nos han cancelado todo absolutamente es que ha sido de un día para otro entonces pues nada ahora tratar de contactaros de nuevo con proveedores hacer devoluciones de lo que se pueda devolver y lo que tú estás comentando o sea previsión pues muy poquita un día Algunos clientes no saben siquiera si pueden quedarse esta noche Mañana por la mañana van a llevar su altura con la ministra de efectos y su DNI con la dirección ¿dónde va? ¿Ustedes son de? De Valencia Valencia capital ¿Están preguntando qué va a suceder mañana? Claro estamos que nos han dicho que iban que han cerrado o sea esta noche se cierra la zona esta y estábamos preguntando pues claro para ver qué hacemos Me parece todo surrealista cariño todo surrealista me parece una pesadilla no entiendo nada ¿Qué pasa a partir de ahora? Pues no sé supongo que casa y lo que nos dejen hacer Pero se tienen que marchar mañana porque si no ya no podrían salir Claro, claro María Ángeles ¿Cuántas personas trabajan aquí en el spa? Pues los fines de semana hay puentes como por ejemplo este unas 10 personas ¿Qué va a suceder entonces este puente? Pues este puente que no hay trabajo para nadie no hay trabajo para nadie está todo cancelado con una previsión que había muy alta y bueno pues un caos ¿Hostia la noticia un poco de improviso? Pues la verdad es que si no nos esperábamos esto después del último puente que hubo tan bueno y todos los fines de semana en fin te pillas de sorpresa esto nunca te lo esperas la verdad Tienes mucha incertidumbre porque no sabes volverás a trabajar no volverás a trabajar qué va a pasar porque si esto se sigue repitiendo va a ser siempre igual no tiene fin También los restaurantes tenían la lumbre ya prendida y las despensas llenas Aquí tengo rinran es un plato típico nuestro que es de patata pimiento rojo cebolla y bacalao tenemos una gachamiga un taco de lomo de orza adobado exquisito luego tengo una trucha de aguambula buenísima pero buenísima con sus patatillas también su pimiento y su tomatillo Mercedes con toda esta comida ¿qué vamos a hacer ahora? que nadie puede entrar ni salir de la iruela La cosa es que está difícil Se ha hecho una gran reserva de cosas para estos días pero yo digo una cosa que antes la salud eso yo para mí es lo más importante entonces si hay que tomar estas medidas pues se guarda toda esta comida y la próxima pues ya está Aunque todos tienen claro que la salud prima reconocen que la falta de previsión les hace sufrir todavía más pérdidas Lo primero es la salud nos dice esta espectadora Bueno pues los hosteleros de Torremolinos en Málaga están dispuestos a salvar el puente como sea por eso animan a los malagueños y a los andaluces de provincias limítrofes a descubrir la cuna del turismo de la Costa del Sol Málaga es de las provincias que menos restricciones tiene un lujo al alcance de la mano que hoy de nuevo descubrimos aquí en Andalucía Directo Atrás quedaron los guiris en Torremolinos el turismo vuelve a ser local Somos de Málaga ¿De Málaga? Sí, sí ¿Y han venido a Torremolinos a pasear? Hemos venido a tomar el solecito y pegarnos un baño ahora dentro de un ratito ¿De dónde venís? De la cala de mi hija venimos cerquita pero... ¿Ellos de París? ¿Puedes considerar entonces turismo local o no? Sí, casi ¿Habéis decidido quedaros en la provincia supongo? Claro, claro Es que es el mejor momento porque hay poca gente y el sitio más vacío entonces se aproveche ¿De dónde vienen ustedes? De Algeciras ¿De Algeciras? ¿Y han venido a Torremolinos a pasar el día? Sí, a pasar el día y nos vamos a tardar a las 5 o a las 6 ¿Y han decidido apostar por la Costa del Sol y por Málaga? Es que es donde... es que es donde íbamos hoy venimos de Algeciras donde íbamos hoy ¿Y qué van a hacer hoy? Pues nada da un paseo por aquí comeremos algo y ya para la casa Hay sitios buenos también cerca de casa Sí, sí, sí Con un puente a la vista y con Andalucía cerrada los negocios de Torremolinos se centran en ellos clientes locales y de provincias limítrofes que no tengan restringida la movilidad Aquí se les espera Estamos esperando un poquito más de nuestros amigos de Málaga y las provincias vecinas o las ciudades más cercanas que les tome un ratín venir acá que aquí el tiempo está maravilloso y que la comida pues ni te digo Si nos remontamos a cualquier otro año pues esto sería un puente de los grandes sería un puente bueno y ahora pues realmente tenemos que vivir el día a día abrimos hoy vemos lo que se nos presenta hace buen tiempo algo vendrá pero no realmente no sabemos hasta dónde vamos a llegar ya Granada está cerrada algo de Córdoba algo de... lo que nos vaya viniendo todo es bueno bien recibido sea El turismo internacional sigue confiando en nosotros aunque a cuentagotas y tímidamente pero eso ayuda a ser optimistas Hola, muy buenas ¿Qué tal? Muy bien ¿Y tú? ¿De dónde sois? De París ¿De París? Sí, en Francia ¿Habéis elegido Torremolinos? Sí Estoy aquí porque hay el sol la playa ¿En Francia han confinado? Sí totalmente han confinado es una zona roja pero aquí es bueno es una buena vida ¿Estáis seguros? ¿Os sentís bien? Sí, muy seguros Llegamos a finales de septiembre para una estancia de solo 10 días pero este es paraíso sin igual para nosotros y el tiempo es estupendísimo no hay problemas para nosotros los chiringuitos abiertos durante el día hay poco COVID aquí quizás en Granada en la actualidad pero ahora en este barrio es mucho más seguro por ejemplo que en Liverpool donde vivo yo es fantástico aquí es mi favorito lugar en toda España y en todo el mundo Hemos hecho casi todos los hosteleros aquí de La Carihuela una oferta especial para disfrutar del pescadito fresco digamos a 6,90 las raciones para poder haber luchado contra la crisis que estamos pasando ahora entonces la gente se puede venir a disfrutar de las raciones que están ahora accesibles y más la gente de Málaga como está la cosa muy tranquila porque vengan y los animamos todos a que vengan aquí a pasar el día con nosotros mira el día como está desoleado y la verdad que eso da pena verlo vacío Los clientes locales son la última esperanza la gasolina para que Torremolinos pueda seguir funcionando Bueno pues como les estamos contando desde que arrancó el programa esta medianoche empiezan a activarse las medidas en Andalucía nuestra comunidad autónoma quedará cerrada en vísperas del Puente de Todos los Santos nadie podrá entrar ni salir de nuestra comunidad sin causa justificada una medida que se toma ante la evolución de la pandemia y el aumento de la presión hospitalaria Estábamos antes con Javier Jaén seguimos con él para resolver dudas Marta González por ejemplo a ver se nos ocurre porque hay muchos espectadores que no paran de escribirnos a nuestras redes sociales si mis padres mis abuelos necesitan de mis cuidados el fin de semana por ejemplo me puedo desplazar a su casa viviendo en distintas provincias o si vivo en un pueblo y tengo que ir a la ciudad estos ambos cerrados ¿qué hay que llevar para que los agentes nos crean o por lo menos qué justificante hay que tener si esos padres en este caso son dependientes? Sí, sí está permitido completamente claro aquí siempre todo lo que podamos nutrirnos y todo lo que podamos llevar para justificárselo a la gente de la autoridad siempre nos vendrá bien si tenemos algún informe médico de alguna patología de ese padre o de esa madre o si tenemos algún informe médico pues lo llevaremos lo aportaremos y si no llevamos nada pues bueno intentaremos acreditarlo de alguna forma no obstante una vez que recibamos la sanción si finalmente nos sancionan tendremos un plazo de alegaciones para nosotros poder aportar esa documental médica y aportar esos históricos médicos esos históricos de medicina donde venga recogido que efectivamente teníamos esa necesidad de poder atender a esas personas dependientes abogados los espectadores de Andalucía Directo nos han hecho llegar otra serie de preguntas que le voy a trasladar porque seguramente muchos se sentirán identificados si mi hijo está en Londres y regresa a casa por el aeropuerto de Jerez para ir a San Fernando que no está cerrado Paz ¿podrá volar sin problema? si podrá volar sin problemas y además los padres podrán ir al aeropuerto a recogerlo por tanto los padres cuando vayan a recoger al aeropuerto los padres un amigo o alguien deberá llevar lo que es una foto un pantallazo del billete de avión donde venga especificado el nombre y el vuelo y podrá ir a recogerlo sin ningún problema porque entra dentro está dentro de las causas justificadas de traslado y sin ningún tipo de problema podrá ir claro y hablando de estudiantes cualquiera que por ejemplo esté cursando sus estudios aquí en Sevilla ¿puede ir a pasar el fin de semana su provincia de origen Huelva, Cádiz, Almería Córdoba, Jaén? no, no podrá ir a menos que tenga causa justificada para volver quiere decir si está estudiando en una zona y su lugar de residencia es una zona que está cerrada perimetralmente de ahí no podrá salir a menos que tenga urgente necesidad o sea, yo no puedo estar estudiando en la Universidad de Sevilla y el fin de semana me voy a mi pueblo que está cerrado que está confinado o sea, tendrás que irte si tienes necesidad exactamente igual que un trabajador puedes estar trabajando en la fresa en Huelva y tú vuelves el fin de semana a casa si realmente puedes acreditar que tú normalmente tienes esa ruta y que tienes esos destinos ¿qué consideramos? necesidad para un estudiante por ejemplo necesidad de un estudiante puede ser bueno, pues que tenga material que tenga que recoger la necesidad de un estudiante puede ser que normalmente pues tenga una necesidad de alimentación que normalmente vaya a recoger o sea, lo que no podemos hacer aquí es irnos de fin de semana aprovechando que estamos en un sitio y que nos vamos de fiesta al otro sitio entendido independientemente el que esté estudiando en Sevilla vaya a su casa tampoco va a poder salir en su casa a ningún sitio porque también tendrá el mismo confinamiento ahora que el abogado Paz apuntaba al fin de semana a mí me surge otra pregunta yo que soy unubense ¿puedo irme a pasar el puente a Almería que tampoco está confinada? si tú vas de una ciudad que tu ciudad no está confinada a otra ciudad y en el transporte en el transcurso no te paras en ningún sitio y no te ponen pegas a la hora de trasladarte seguramente puedas ir pero es muy posible que llegues a una zona donde perimetralmente esté cerrado y no te dejen pasar entonces esta es una de las pequeñas lagunas que sí que es verdad que hasta ahora mismo la normativa no lo ha aclarado de hecho hace escasos segundos yo estaba mirando normativa de Junta Andalucía para ahora este segundo tramo de la pregunta y a día de hoy esto todavía no se ha resuelto porque es una pequeña laguna que queda tenemos que tener en cuenta que esto son unas acciones muy temporales para un tiempo muy determinado y es muy difícil que la autoridad regule todas las circunstancias que se pueden dar y esta es una de las que todavía no está muy clara claro, son provincias en tránsito yo estoy en Almería exactamente son provincias en tránsito ahora ¿me pueden parar en esas provincias en tránsito y decirme que me dé la vuelta porque está cerrada perimetralmente? puede ser puede ser yo no me atrevo ahora mismo porque no tengo normativa clara al respecto de si se puede o no se puede pasar y no me atrevo a dar una respuesta porque todavía la administración no se ha pronunciado de forma clara y evidente estaremos pendientes Javier nos escribió una persona diciendo que tiene una pizzería en las cabezas de San Juan ¿puede seguir repartiendo a domicilio a partir de las 10 y media de la noche? no no los bares cierran todo a las 10 y media se les deja media hora a los trabajadores para que regresen a su casa los que vivan un poco más lejos pues tendrán algo de más tiempo lo podrán justificar pero en principio la comida a domicilio no se está permitiendo que se sirva a partir de la hora de cierre del establecimiento estaremos también pendientes de eso hablamos de las empleadas del hogar que se trasladan a otro municipio pero no están dadas de alta en la seguridad social ¿cómo se acredita eso abogado? a ver es muy difícil porque al final igual que pasó en el primer confinamiento ahora se están destapando las grandes carencias y normalmente le afecta siempre a la parte más débil o sea una persona que sea empleada de hogar que vaya a trabajar a un domicilio en teoría el dueño de la vivienda debería hacerle el dueño el que la contrata el contratador debería hacerle un certificado de trabajo al no estar dado de alta si ese señor le hace un certificado de trabajo como que trabaja en su casa ella podría ir cosa distinta es ¿qué persona te va a hacer un certificado de trabajo si realmente no estás dado de alta laboralmente? con lo cual ¿cuál es el problema? que esas personas pues por temor a la sanción y al estar sin dada de alta van a dejar de trabajar van a dejar de percibir el dinero que están teniendo y entonces es un auténtico drama y estamos viendo que tanto la hostelería como el servicio doméstico son digamos los dos factores o los dos sectores que más se van a ver afectados y es un problema es un problema porque ¿cómo justifica esa señora que va a trabajar en una zona que no tiene contrato? claro lo mismo pasará con las cuidadoras van a sancionar y después no tendrá motivo correcto claro 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 es que el problema ¿quién te va a hacer un certificado diciendo oiga usted trabaja en mi casa esta señora trabaja en mi casa pero yo no la tengo dado de alta eso no lo va a hacer nadie podría hacerlo podría hacerlo y a la gente ya le servirá pero claro ¿quién va a decir que trabaja para mí si yo no la tengo dado de alta? es imposible entonces al final pues perderán el empleo perderán la capacidad económica y entraremos otra vez en la situación precaria de la población más débil y más afectada que siempre suele ser pues eso los más débiles Javier había mucha gente también interesada sobre la ITV ¿se considera algo de peso justificado un motivo justificado? la normativa lo que indica es que se podrá hacer trámites digamos oficiales como la ITV trámites administrativos que no sean aplazables al igual que en la primera época del confinamiento quedaron aplazadas todas las ITV las renovaciones de los DNI las renovaciones de los pasaportes porque se hizo una moratoria pues quien tenga una ITV deberá llamar por teléfono solicitar el cambio de cita y se ampliará esa moratoria si es aplazable no puedes ir si es inaplazable sí que puedes ir una pregunta que yo también quería hacerle al señor abogado por todas esas personas que están separadas que están divorciadas el régimen de visita imagino que será al igual que ocurría en el confinamiento ya para terminar así es en la propia sentencia viene recogido el domicilio de los dos progenitores con lo cual aquella persona que tenga que reintegrar el menor o que vaya a recoger al menor a otra población donde estemos confinados es un desplazamiento que está permitido y lo más aconsejable es que lleven copia de la sentencia donde vienen recogidos los dos domicilios tanto y valdrá como justificante 100% no debemos tener ningún tipo de miedo entendido abogado Javier Jaén muchísimas gracias esperemos que esas dudas hayan quedado aclaradas y que la gente nos las siga haciendo llegar por redes sociales que volveremos a contar con él seguro muchas gracias gracias por dejar su trabajo un ratito y estar con nosotros y resolver esas dudas estaremos con el seguro en próximos programas porque siguen siguen llegando dudas a través de nuestro Facebook de Instagram de Twitter en fin bueno saben que es el puente de todos los santos no vamos a perder de vista las fiestas los cementerios han establecido protocolos especiales para organizar estas visitas con motivo del puente y evitar las aglomeraciones desde hace días las familias han adelantado las tareas de limpieza de nichos para no dejarlo para este fin de semana y el aforo dependerá de la capacidad que tenga ese cementerio de todas formas en distintos municipios se están adoptando medidas de protocolo anticovid bueno pues hay lugares donde donde morir es muy barato estamos en Conchar en un pueblo de Granada donde vean lo que cuesta morirse por 250 horas la familia del difunto puede comprar un nicho en perpetuidad en un campo santo que está como los chorros del oro gracias a una orden pedigiosa vamos a ver cuál es ese municipio granadino se acerca el día de los santos y hoy visitamos uno de los pueblos donde es más económico despedirse tres euros al año tres euros al año para ahí sí señora tres euros al año es muy baratico aquí morirse aquí es mejor morirse no es mejor no morirse ¿dónde está el truco? pues voy a poner la falta de cementerio a mis padres aquí dicen que es muy barato morirse no sé si es verdad bueno sí hay una cuota que se paga al año de tres euros se llama la luminaria aquí sale mucho más barato queremos salir de dudas y qué mejor que hacerlo en el campo santo de Conchar adelante a nuestro cementerio y a todos los andaluzas que vean el pequeño cementerio que tenemos pero cuidado con mucho mimo gracias a la hermandad de ánimo la hermandad de ánimo soy lo encargado de mantener esto tal cual está desde el siglo desde el tiempo de los repobladores cuando Felipe II vino en la última excursión morica que data de 1569 aproximadamente vamos a ver la hermandad de ánimo tiene unas funciones fundamentales que son el cuido del cementerio yo le digo que es una Santa Lucía o un ocaso de este siglo si como oyen desde el siglo XVI la hermandad de las ánimas benditas cuida de este cementerio y hace posible que dar el último adiós no sea tan caro se paga la luminaria en que le llaman que todos los años se paga un dinero a una asociación y entonces te cuesta nicho al costo más económico luego ya la lápida y lo demás si tienes que pagar igual que en todos los sitios aunque bueno aquí se puede ir al sanatorio se puede hacer también en la casa que eso en otros sitios no lo hace para ser miembro de la hermandad basta con nacer en el pueblo y pagar 3 euros al año por familia una cifra ridícula con grandes ventajas no lo cuenta Antonio que ha sido mayordomo el nicho para enterrarlo prácticamente prácticamente no es a precio de costo y después se le ofrece una mesa a este difunto junto a ponerle las luminarias durante el velatorio las luminarias son la luz que conduce a la otra a la otra vida esta costumbre ha existido en muchos pueblos en todos los pueblos de la repoblación en la vega de Granada en el valle de Legrín y en la Alpujar este municipio es el único que mantiene la tradición en la zona aquí residen habitualmente poco más de un centenar de habitantes que participan en las rifas y subastas que organiza la hermandad para sufragar sus gastos podemos decir que este es el cementerio que podría tener los nichos más baratos para sus vecinos podríamos decirlo sí pienso que sí pienso que no habrá otro cementerio con un nicho que valga los 250 euros aproximadamente que vale aquí ¿de por vida? de por vida el nicho es en propiedad la concesión de un nicho y no de por vida ronda en muchos cementerios los 2000 euros diferencia importante la muerte tiene un precio sí pero en Conchar es mucho más barato felicidades y enhorabuena que se habéis portado muy bien con el pueblo una emoción muy grande me emocioné que me emocioné y yo la verdad pues no me esperaba esto para mí ha sido una alegría muy grande los 2 y domingos se merecen la medalla porque lleva 50 años trabajando para el pueblo vistiendo de vestido de santo colaborando con la hermandad y con el pueblo viviente y me emociona ¿por qué? porque me da alegría de que se la santa aunque sea ahora ya tarde pero bueno se la anda Rosa y Domingo estos dos hermanos de Beas hoy reciben el reconocimiento de todo un pueblo enseguida se lo mostramos aquí en Andalucía directo bueno aclaro que sí a los vecinos ejemplares hay que rendirle homenaje y esta vez estamos en Beas en Huelva y además estamos en Jergal en Almería con uno a ver es que no quiero ni nombrarlo porque sé que los tiene al ladito más Gutiérrez nos lo va a enseñar enseguida que nos va a poner aquí los dientes largos bueno de momento lo que tengo es el horno de leña de los poquitos hornos de leña que quedan en la provincia estamos en Jergal en la panadería cuadrado porque es que bueno hace un calor aquí no te puedes ni imaginar yo me voy a acercar porque bueno para que lo veáis este horno de leña porque esta es la clave de la exquisitez de los productos que se hacen en esta panadería se tarda más en hacer el producto pero compensa para hacer por ejemplo magdalenas XXL como estas tan riquísimas tan exquisitas o para hacer por ejemplo panes como los que está poniendo Sergio ahora en este horno que posee esta panadería que es más antigua casi cabrucena podemos decir que está aquí desde el inicio del pueblo como aquel que dice segunda generación haciendo panes haciendo rosquillas y haciendo cosas exquisitísimas con mucho calor eso sí que ahora en invierno la verdad que aquí se está a gusto pero hoy todavía estamos pasando calores enséñame esa magdalena cerquita cerquita ay la magdalena la magdalena aquí la tienes no magdalena gigante soy desde la provincia de almería enseguida volvemos daremos la vuelta ¿por qué le daremos la vuelta? tenemos que hacer esto es increíble lo que han hecho con el pueblo de la Cala del Moral es que le dan nombre a nuestra pedanía a nuestro barrio la Cala del Moral Moral y Morera son sinónimos que sean el árbol del año 2021 son unas moreras que son lo que quedan las supervivientes de una tala indiscriminada es el grito de guerra de este movimiento vecinal que ha surgido de una forma completamente espontánea y que pretende salvar a las únicas seis moreras que quedan en el pueblo enseguida los escuchamos y será como siempre aquí en Andalucía Directo desde que se ideara en 1963 el primer invernadero hasta esta imagen del mar de plástico en la provincia de Almería han evolucionado mucho las cosas lo importante es que los invernaderos siguen siendo el motor económico de la provincia producimos salud hortalizas que exportamos para alimentar a 500 millones de europeos producimos en torno a unos 37 millones de kilos de tomates un tomate que está muy bueno es muy dulce la calidad es buenísima suprema toneladas y toneladas de hortalizas que se exportan a toda Europa porque la agricultura no para y se lo contamos ahora mismo aquí en Andalucía Directo Buenas tardes continuamos en Andalucía Directo y lo hacemos en la Cala del Moral un pueblo de Málaga donde solo quedan seis moreras en pie tras la polémica tala de los 80 ejemplares de hace unas semanas este árbol es el símbolo de este pueblo costero por eso los vecinos piden ahora que la morera sea declarado árbol europeo del año 2021 esta es su denuncia hay una sombra muy potente y bueno pues paseo con él para que no le dé el sol y sobre todo en verano hemos dado muchos paseos y tal pero claro después de lo que han hecho que a partir de aquí ya está todo deforestado nos han quitado una sombra pulmón para el futuro de los pobres a partir de aquí tú ya te planteas dar la vuelta claro aquí ya esta es la sombra que hay y bueno esta sombra no es nada con la que había en el paseo porque era totalmente opaca Inés habla de las decenas de árboles que se talaron hace unas semanas aquí ocasionando estas protestas vecinales una tala de la que se salvaron estas seis moreras que ahora los vecinos quieren proteger y que optan a ser árbol europeo de 2021 que son 83 árboles los que han cortado esto es increíble lo que han hecho con el pueblo de la cara del mora es indignante que nos hayan quitado los árboles es que es una vergüenza total y absoluta no soy ningún partido político soy persona de la calle que quiero lo mejor para el pueblo y para nuestros hijos es maravilloso que cambien la acera si hay desperfectos y hay que pero los árboles sanos 83 árboles estaban enfermos 83 árboles estaban entorpeciendo el paso la acera por favor es que clama al cielo clama al cielo ¿han dejado la avenida ahora completamente? completamente pelada aún así este movimiento vecinal da un paso más allá y ahora está proponiendo que esas pocas moreras que quedan sean el qué que sean el árbol del año de 2021 son unas moreras que son lo que queda las supervivientes de una tala indiscriminada porque además las moreras no entraban dentro del proyecto de acerado y las talaron Antonio ¿por qué se les tiene tanto cariño a estas moreras? es que le dan nombre a nuestra pedanía a nuestro barrio la cala del moral moral y morera son sinónimos antiguamente estos árboles ¿para qué servían? cuando ustedes eran chiquillos yo era chico y como todos los niños andaluces teníamos una cajita de cartón con nuestros gusanos de seda eso era y estas hojas eran las que los alimentaban claro las hojas de morera nos las traen nuestros padres y luego veíamos el capullo y luego era una lección viva de la naturaleza y luego en mi tiempo los capullos se vendían y eso empezó con los árabes sabemos que es una tradición de los árabes un defensor del medio ambiente no tiene la inconsciencia la estupidez porque no tiene otra palabra de cortar 80 árboles de un pueblo que necesita sombra que necesita oxígeno que hay una cementera al lado no molestaba a ningún vecino no molesta a nadie y tenemos sombra no que venga y quite y encima que mande a las autoridades a todas las autoridades con lo que está cayendo con el COVID que tenemos la sanidad saturada y todo y vienen a cortar 80 árboles es la primera vez que un árbol malagueño es finalista en el concurso de árbol europeo una candidatura apoyada por el ayuntamiento si es que en el mismo plan director de arbolado urbano del rincón que por cierto han quitado de la página web recientemente decían que la morera es un símbolo de identidad de este pueblo de todo el municipio entonces bueno yo creo que la morera se merece ese reconocimiento a árbol europeo del año así que si podéis votar hasta hasta el 20 de noviembre imaginar que se coja un premio por parte del alcalde de unas moreras supervivientes de una tala promovida por él es algo que es que no sabes si llorar o reír son seña de identidad por eso ayuntamiento y vecinos coinciden en algo las moreras de la cala del moral merecen convertirse en el árbol europeo 2021 bueno pues ya saben a votar la morera como árbol europeo y a partir del 2 de noviembre es decir del próximo lunes se suspenden ya los viajes en transbordador en Trayamonte y Portugal la falta de pasajeros por culpa de la pandemia hace inviable este servicio es la primera vez en 30 años que se interrumpe esta conexión somos uno de los pocos pasajeros que se embarcan en este viaje una imagen que en pocos días por el momento dejará de existir esto es una pena una pena porque en temporada normal ahora en esta época que es temporada baja podríamos tener 30 o 40 clientes ahora mismo y ahora tenemos un par de ellos nada más la pandemia ha hecho mella también en este sector la falta de pasajeros por el COVID-19 ha obligado a esta empresa de Ayamonte a suspender los transbordadores con Portugal la primera vez que ocurre en 30 años nunca nos había ocurrido las campañas de primavera verano suelen ser buenas y podemos soportar el tirón de la temporada baja pero este año ha sido un desastre 75% menos de afluencia y ya no nos podemos soportar con tristeza después de tantos años que venga una pandemia de esta y tengamos que parar se sentaba de barco para Portugal yo soy técnico de cooperación transfronteriza una profesión que solo te la puedes encontrar aquí en la frontera y que va a hacer ahora si se suspenden estos viajes bueno pues tendremos que buscar otras alternativas es una lástima porque son por un lado un poco más largo el trayecto y no tienen el encanto que tiene este porque al fin y al cabo este río es el pasillo que une mi despacho con mi sala de reuniones transporte hay que pagarlos seguros hay que pagarlos mantenimiento diario hay que estar encima de ellos para que no se tropeen gastos y la única forma de reducir gastos es parando mientras que esto se se estabiliza Juan nos habla con inmensa tristeza lleva prestando este servicio muchos años y sin duda gran parte de su vida se va en este barco son muchos años son muchas vivencias hay mucha gente que es una tradición el pueblo de Ayamonte por ejemplo la tradición que tiene la feria de Villarreal que coincide con el puente del Pilar ahí se vuelca el pueblo de Ayamonte lo que estamos acostumbrados a hacerlo a diario pues bueno es casi como una rutina esperemos que sea un paréntesis y volvamos con más fuerza y la cosa vaya mejor esperemos hay esperanza de volver en poquito tiempo esa es la idea si la idea es lo antes posible en cuanto Europa se empiece a mover nosotros nos empezamos a mover seguro esperan que esta suspensión no sea un adiós sino más bien un hasta luego y que pronto puedan recuperar los servicios que llevan prestando desde 1991 30 años sin interrumpir este servicio y ha tenido que llegar esta pandemia para ellos bueno Marina Romero lo que sí se está poniendo de moda ahí la vemos ella mira practicando y todo esta gimnasia acrobática nos dicen Marina que está ya mareada Marina está ya mareada porque tú sabes que me gusta probar las cosas y me he venido aquí a probar el aro mira el aro es espectacular es una de las cositas una de los ejemplos espérate le voy a pedir a Marco que me dé la vuelta que si no yo sola no se frena Marco párame por aquí porfa y ahora hay que bajarse es una de las cositas que se puedan hacer en este centro de acrobacias que como ves aquí tenemos un montón de jóvenes practicando acrobacias posturas un montón de cosas que nos van a enseñar todas con su medida de seguridad que hay que decir que los que están juntos son porque son federados porque estos jóvenes compiten a nivel andaluz y se han llevado más de un premio luego Marco nos va a contar mejor son una pareja de acróbatas que han montado aquí en Jerez esta espectacular escuela de acrobacias que vamos a ver luego Marco vamos a ver aquí un espectáculo así que quedarse que vais a disfrutar un montón pues ya lo saben no se muevan gracias Marina estaremos enseguida para ver ese espectáculo que nos tienen preparado desde Jerez en Málaga otro espectáculo el de la fruta tropical que va a servirnos verdad esta tarde Ana Rufián para hacer nuestro plato de la tarde bueno un plato que además tiene como uno de los ingredientes principales estos mangos maravillosos ya sabes que la Axarquía es la zona que más mango produce de toda Europa y donde están más buenos eso es así verdad Chema hombre el clima que tenemos aquí en la Axarquía hace que tengamos los mejores mangos no solo Europa del mundo así es efectivamente los mejores mangos de Europa que nos van a servir para hacer un plato exquisito que tiene los siguientes ingredientes vamos a decirlo pues el mango que es uno de los platos ingredientes principales cebolla calabaza muy típica también de aquí una patita de pollo deshuesada que tenemos macerando en limón jengibre sal y cúrcuma ajito sal chacolí y agüita ¿cómo que chacolí? ¿cómo que chacolí? hombre pues porque yo soy del norte de Bilbao y había que darle un toquecito también de Vizcaya al plato no iba a ser solo de la Axarquía pero bueno es un vasco andaluz porque me ha dicho a mí me gusta hacer mi cocina vasca pero siempre con productos de aquí de la tierra siempre siempre que combina porque es la combinación el mango vamos a empezar a abrir el mango pack y te vamos a mostrar uno de los platos estrella de la jornada gastronómica del mango que se están celebrando estos días en la provincia de Málaga pues enseguida estamos solo un avance mira que alegría que juguito y de este vasco andaluz ahí nos vamos a quedar ahí nos vamos a quedar mira que cosita más bonita y esto ahora le hacemos unos cortecitos vean pues enseguida estamos con él vamos al tiempo un producto de primera cielos poco nubosos salvo intervalos de nubes altas en la mitad occidental y nubes bajas en el área del estrecho temperaturas en ascenso localmente sin cambios en la mitad occidental los vientos van a soplar de componente este flojos en el interior y fuertes con rachas muy fuertes en el estrecho levante por tanto en esta zona de Andalucía vamos a repasar el tiempo con detalle comenzando en Almería Mar Gutiérrez bueno pues aquí tenemos un tiempo estupendo fíjate que estamos en Jergal que es un municipio donde habitualmente ya en esta época del año tiene que hacer fresquete por la tarde y no hace nada de frío a mí me está sobrando la chaqueta y en el resto de la provincia pues imagina y mañana suben los termómetros tendremos en las horas centrales del día en torno a 27 grados de máxima y las mínimas suben hasta los 13-14 grados ¿qué ocurre en el interior? pues más o menos lo mismo las máximas rondarán los 25-26 y las mínimas pues bajarán hasta los 11 o sea que calorcito temperatura muy agradable para la época del año que estamos cielos despejados y eso sí en la zona de la sierra algo de viento por la tarde pero poca cosa o sea muy buen día gracias gracias Margo Gutiérrez vamos a Córdoba Carmen Ramón nos avanza el tiempo cuéntanos días totalmente despejados y soleados los que tenemos por delante en nuestra provincia y temperaturas de vértigo para este otoño que estamos viviendo las máximas atención se situarán mañana en los 28 grados y mínimas que rondarán los 9-10 grados sin ningún tipo sin ningún atisbo de nube ni de precipitación un consejo una recomendación y es que quédense en casa o muy cerca de donde vivan eviten los desplazamientos porque será una manera de que ustedes se cuiden y también cuiden a su entorno y a los demás buen consejo Carmen Ramos desde Córdoba en Cádiz haciendo esa gimnasia Marina bueno la ha dejado la ha dejado pues sí es verdad hay que salir lo menos posible pero si se sale mira en media manguita se puede estar estupendamente porque aquí en Cádiz está haciendo un tiempo primaveral totalmente mañana vamos a tener también cielos prácticamente despejados tan solo con algunas nubes bajas en la zona del Estrecho será allí donde el levante sople con más fuerza tanto que la Agencia Estatal de Meteorología va a mantener activo desde las 8 de la tarde de hoy dentro de un ratito lo va a activar hasta las 2 aproximadamente de la tarde de mañana el aviso amarillo por fenómenos costeros en toda la zona de allí del Estrecho y en cuanto a las temperaturas se van a mantener prácticamente igual que las de hoy vamos a tener unos 25 grados de máxima y alrededor de 15 de mínima para mañana aquí en Cádiz gracias Marina el tiempo en Cádiz en Granada vamos a conocerlo Carmen González poquísimos cambios en cuanto al tiempo esta semana aquí en la provincia de Granada alguna que otra nube baja a primera hora del día nubes más altas por la tarde pero sin mayor importancia la temperatura de las máximas se mantiene prácticamente mañana igual que la de hoy y las mínimas incluso van a ir subiendo poquito a poco de momento para mañana viernes máxima en Granada de 27 grados y mínima de 5 el tiempo en Granada gracias Carmen vamos a Jaén Carolina Candil bueno pues aquí vamos a tener un puente buenísimo van a subir mucho las temperaturas vamos a tener temperaturas más propias de la primavera que del otoño fíjate que en Jaén Capital para mañana se esperan 26 grados la mínima se quedará en 11 y será así prácticamente hasta el próximo lunes se espera además que haya mucho sol y la probabilidad de lluvia es del 0% esta es la situación meteorológica pero la vamos a tener que disfrutar en casa saliendo en lo mínimo posible porque la situación sanitaria ya lo sabemos es bien distinta gracias Carolina ya cayendo la noche bueno ya casi casi de noche en Jaén en Málaga Ana Rucián bueno pues en Málaga mañana vamos a tener un tiempo también muy estable cielos completamente despejados algunas nubes altas que llegarán ya por la tarde pero sin riesgo tampoco de precipitaciones en este puente atípico que vamos a vivir en la provincia no tendremos vientos y las temperaturas que se mantienen muy parecidas a las de estos días con máximas en torno a los 23 grados y mínimas de 14 gracias Ana enseguida cocinamos contigo con el mango como protagonista antes pasamos por Huelva Lorena Caballero bueno el fin de semana parece paz que lo vamos a encarar con un tiempo bastante agradable unas temperaturas como la que hemos tenido hoy para mañana de unos 25-26 de máxima y unos 13 de mínima mañana también cielos prácticamente despejados aunque con algunos intervalos de nubes altas y ojo porque vamos a continuar con ese viento del noroeste aunque irá disminuyendo a lo largo de la mañana el tiempo en Huelva gracias Lorena terminamos en Sevilla Marta González cuéntanos bueno paz pues mañana vamos a tener una jornada bastante idéntica a la de hoy que quiere decir esto que las horas centrales del día nos va a sobrar las chaquetitas pero la verdad es que hasta ahora ya empieza a apetecer por traeros algún cambio en cuanto al tiempo os contaré que vamos a amanecer en la provincia de Sevilla con pocas nubes pero por la tarde sí que aparecerá algo de nubosidad aunque según la EMED sin riesgo de lluvia ojo porque subirán las temperaturas el sábado y el domingo y bastante calurosas se mantendrán durante el primer tramo de la semana que viene de momento para mañana en la capital hispalense vamos a tener 28 grados de máxima las máximas más altas de toda Andalucía junto a Córdoba y mínimas de 15 paz y un beso a todos los andaluces menos 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 a los que se van de puente a los que se van de puente y a los que les gusta el puchero porque van a ver lo que nos tiene preparado hoy Teresa Núñez vean ¿qué les apetece comer este otoño? yo un cardito tradicional como el que hacía me huela qué pena que no me lo puedo comer todos los días no hay problema esta empresa sevillana tiene la solución hemos añadido al caldo un bote de garbanzos y una ración de fideos tacos de jamón de jamón curado desde la olla directamente se empasa a la botella esto ya está puntito no se va a dar cuenta de nada la receta tradicional en tan solo 7 minutos quieren saber cómo y probarlo pues quédense que se lo contamos en unos minutitos aquí en Andalucía Direct puchero en bote en bote que vamos a conocer enseguida esta iniciativa de un empresario andaluz concretamente de Sevilla bueno y antes lo anunciamos Marina ¿a ti te gusta el puchero hija o te gusta más la gimnasia acrobática? a mí me gustan las dos cosas porque tú te crees que después de hacer estas posturitas que están haciendo los niños no tienen ganas de un pucherito hombre por favor además hay que estar bien alimentado para hacer esto a mí yo creo que ya se me ha pasado la edad pero mira qué habilidad las posturas y las cosas que hacen aquí en este centro acrobático de Jerez que han montado una pareja de bueno de acróbata pero también empresario que estáis formando a muchos jóvenes y también mayores esa es nuestra idea ha intentado un poquito de visibilidad a este deporte y bueno formar gente con disciplina pero con diversión también fíjate Víctor es de aquí de Jerez él se fue a formarse a Granada y dijo yo esta pasión mía la tengo que volver a traer aquí a Jerez exactamente aquí hay mucha gente que dice Jerez está muy muerto y lo que hace falta hay mucha gente que emprenda y que cree negocios nuevos y bueno nos hemos montado en esta aventura y de aquí al Circo del Sol porque tú lo que estás viendo por ahí en concursos y en espectáculos importantes nace en sitios como este que hay posturas hay acrobacias de todo exactamente aquí lo que intentamos es que sea una escuela multidisciplinar que los chavales se vayan formando en lo que les vaya gustando dentro de lo que podamos y trabajamos la flexibilidad la acrobacia los aéreos la fuerza y ahí al fondo estamos viendo a una de las monitoras que está allí con el aro eso requiere fuerza pero también mucho cuidado porque es peligroso hay que hacerlo en casa solo exactamente sobre todo técnica y alguien que te guíe porque puede haber gente que tenga buenas condiciones pero hace falta saber qué es lo que estás haciendo y con la seguridad que haga falta ahora con la pandemia mascarilla ellos son federados ellos sí pueden tener contacto pero todas las medidas de precaución exactamente nosotros desde el principio estamos intentando respetar todas las medidas de precaución ya no solo por la ley sino por la salud de los gimnastas y de todas las familias mira yo voy a llamar a dos de los artistas de aquí ¿dónde están? Carmen y Iker Carmen y Iker venid para acá un momentito rápido a ver chicos y chicas quiero que me cuenten ellos llevan ¿cuánto tiempo ya? dos años dos años ellos llevan dos años ya tienen 18 ¿no? ya habéis competido y todo sí a nivel ambalú y dos años y este es el tercer ¿y esto no da miedo? eso de subirse ahí encima no si tienes a tus compañeros y te apoyan mucho compañerismo aquí además esto la gimnasia no es solo de chicas no también hay chicos también hay chicos porque además para hacer estas figuras hay que tener fuerza y hay que tener mucha coordinación entenderos entre vosotros sí también las ágiles tienen que saber cuando nos agachamos y subir y subirlo a la vez con coordinación ¿qué les recomiendas tú a todos aquellos que nos estén viendo y digan pues yo quiero hacer esto? mira lo primero que se animen porque es un deporte muy divertido es un deporte muy inclusivo y sobre todo que se divierten mucho fíjate más yo creo que me voy a quedar mirando todavía no me voy a atrever pues esas telas las veo yo ahí un poquito todavía es que tiene mucha flexibilidad difíciles pero ¿y eso que está haciendo Irene? mira, 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 mira Irene está fuerte porque además esto es bueno para la salud te mantienes en forma completamente además se hace un trabajo de movilidad muy grande que últimamente con los móviles con las tablets y tal está aún muy anquilosado así que hay que moverse hay que salir y hay que incluso se puede llegar a participar vosotros habéis organizado el campeonato Andaluz aquí en el estadio de Irene exactamente nada más abrir organizamos el campeonato Andalucía de gimnasia para darle un poquito de promoción a la actividad y la verdad es que fue muy bien cuando tu familia te dice oye, que al final has cumplido tus sueños la verdad es que sí ellos me han ayudado mucho así que desde aquí les mando un abrazo porque sin ellos la verdad es que emprender es complicado ya sabes, padre atrévete que esto con un poquito de esfuerzo yo creo que todo el mundo lo puede hacer me hubiera cogido un poquito más joven quizás me pondría yo ahí a saltar en la colchoneta bueno, gracias Marina bonita iniciativa la de estos gimnastas de Jerez que están creando escuela para la cantera precisamente todos estos chicos que están ahora aprendiendo gimnasia acrobática y en Málaga decíamos el mango como protagonista en esta semana gastronómica hoy desde Vélez Málaga Ana Rufián hoy eres tú la que bueno no va a poner el broche final unos dulces pero antes vamos a tomarlos al lado ah bueno pues claro primero este platazo que pueden ustedes preparar en casa porque fíjense que fácil es una bandeja de horno con un poquito de aceite cebollita y ahora calabaza calabaza de esta época de esta época que llegamos ya a los santos y para los santos además aquí se come mucho frita en cazuela con sardinas está buenísima y entonces para darle un toque también de dulzor al plato junto con el mango pues creíamos comer y entusarla y ahora le vamos a echar mango picadito esto es una cama que estamos haciendo que se puede hacer en casa perfectamente para un rulo oye de cara al puente o ya pensando a lo mejor un poquito en la navidad en hacer algo distinto un recetón y fíjense que es fácil toda la bandeja por lo pronto y ahora vamos en crudo sin problema con un poquito de aceitito venga y ahora vamos a ver como se hace ese rulo le vamos a echar unos ajitos también dos o tres ajitos vale y vamos al rulito es un mulo de pollo deshuesado que tú has marinado ahí está nosotros lo hemos deshuesado nosotros pero nuestros carniceros de confianza del barrio no lo van a hacer en un momentito venga vamos a ver como se hace lo hemos tenido marinando en limón, sal, cúrcuma y jengibre vale unos 30 minutitos vale para que coja un poquito de colorcito ahí lo tenemos yo vamos a rellenar de mango con nuestra estrella un poquito de manguito así en trocitos más alargaditos vale como lo hemos cortado antes a daditos pues este va a ir así más alargadito y ahora le vamos a hacer un rulito un rulito que veis que es muy sencillo mirad no necesita ni pillarlo ni graparlo ni nada con el mismo mango que nos estamos manchando la mano le damos a la piel cogemos el rulito y lo vamos a poner encima encima y ya está nada perdonad un momentito le vamos a echar un poquito de aceite por encima chacolí si no tenemos chacolí un vinito seco de la tierra vale cualquiera todo por encima lo echamos por encima el agüita oye un plato que está triunfando en estas jornadas del mango en las que ya el caserío de las monjas ha participado otros años pero cada año se supera si queremos ir cambiando le echamos un poquito de sal vale hemos hecho platos dulces hemos hecho helados hemos hecho platos salados y este año queríamos innovar innovar hacer otra cosita distinta oye Pat has visto que es fácil que esto ya directamente va al horno y en cuanto más o menos tendríamos el plato listo a mi me gusta como la fruta y tal para que no se nos queme a fuego muy lentito vale unos 120 minutos a 150 graditos lo ponemos unas dos horas unas dos horitas si vamos pendientes y vemos que va tostando le vamos echando un poquito de caldito por encima para que nos quede bueno bueno no buenísimo porque fíjate claro la magia de la tela hacemos chas y ya teníamos preparados esos rulitos fíjate el resultado Pat que cosa más vistosa que están ahí tostaditos vamos a meterle un cortecito y tenemos también a María la mujer de Chema que María sí es andaluza sí de la tierra mira con las verduras que hemos hecho triturarlas vamos a ir emplatando que quiero ver cómo quedaría el corte que se nos ha quedado el plano ahí congelado Ana Rufián no sé si podemos volver a ti para emplatar en esta semana gastronómica del mango pues este plato que estábamos preparando unos rollitos de pollo rellenos de mango ay no vamos a poder ver el resultado bueno pues vamos a ir a otro vídeo a ver si podemos por lo menos el final para que nos haga así Ana Rufián y podamos saborear ese plato vamos antes a Beas hemos conocido a los hermanos más queridos de este municipio nubense tienen casi 80 años pero no hay cabalgata romería o Belén que no cuente con su desinteresada organización así son agradecidos sus vecinos en este municipio van a verlos con aplausos y con mucha emoción son los hermanos más conocidos y queridos de Beas ¿qué sintió usted cuando recibió la medalla del pueblo? una emoción muy grande me emocioné que me emocioné porque pones ante un vídeo con lo que tú has hecho con lo que haces y yo la verdad pues no me esperaba esto para mí ha sido una alegría muy grande darle las gracias al ayuntamiento y a todos los componentes que han surgido con esta idea de premiar a las personas que han trabajado hoy Rosa y Domingo recogen los frutos a toda una vida dedicada al cuidado y al bienestar de sus vecinos Rosa y Domingo se merecen la medalla porque lleva 50 años trabajando para el pueblo lo mismo con hermandades con el ayuntamiento cuando se hace un teatro ahí está ella llega unos carnavales ahí está ellos y siempre yo creo que se lo han merecido no han parado de colaborar cabalgatas reyes vistiendo vestido de santo colaborando con hermandades con el velén viviente yo lo tengo para todo lo que haga falta para allá voy ella viene yo voy aquí somos toda una familia vosotros también habéis llevado la medalla del pueblo nosotros también ahora que llevamos como clarinero como clarinero después de 50 años de grupo pues nos ha llegado este reconocimiento del ayuntamiento que nos ha llenado de felicidad a toda la gente la verdad es que me emociona un poco recordando a mis hijos recordando a mi mujer que me ha guiado mucho y eso yo esa gratitud se la debía al pueblo entonces creo que le he pagado le he pagado pero ellos me han dado a mí más que yo le he dado lo mismo los clarineros que ellos que manolo que todos los que se han merecido la medalla la verdad que es un buen reconocimiento es bonito sois hermanos sois hermanos lleváis bien y encima tenéis las mismas aficiones por eso es por lo que ha sido un poco más emotivo por el hecho de que hemos estado en los reyes juntos hemos estado en todo sitio juntos mi hermano conmigo es pasión y yo con él Paquita usted es la esposa de domingo que orgullo un orgullo inmenso porque se lo merece porque ha trabajado mucho por su pueblo y me emociona porque me da alegría de que se la santa aunque sea ahora ya tarde pero se la han dado las cosas que hacen las vida y demostrarla exactamente y la han demostrado con bastante cariño y bastante alegría felicidades y enhorabuena que se habéis portado muy bien con el pueblo muy bien muy bien muchas felicidades a los hermanos enhorabuena muchas felicidades que soy lo más grande que hay en la calle y en este pueblo dos hermanos que se llevan el cariño y el reconocimiento de todo un pueblo por una vida de amor y generosidad que los hace sin duda ser parte imprescindible de la esencia de este pueblo nubense que no hay cosa más grande que reconocer a la buena gente de Andalucía y en esta ocasión lo ha hecho el municipio de Beas en Huelva que nos quedaba al final la Ana Rufián que nos hemos quedado ahí con ese sabor con la miel en los labios el mango en los labios nunca mejor dicho a ver digo y ahí están las verduritas verdad ahí están las verduritas nos faltaba un minuto un minutillo el purecillo de verdurillas mira el corte del pollo con el mango por dentro que maravilla se deshace se deshace si es porque está muy tierno claro y son dos horas de fuego lentito una cocción lenta que se lleva ahora mucho en la cocina sí ahora está muy de moda el mango es que lo deja tan blandito y tan jugosito es una alegría ahora tiene que montar el rojito sí que es una maravilla siempre mira para fechas navideñas va a ser ideal porque es otra manera distinta de probar de introducir el mango en la cocina te quería presentar también a María María que es la mujer de Chema que tú no eres vasca ¿verdad? yo no yo soy de la tierra de la asarquía ¿y qué es lo que le estás poniendo tú ahora? pues esto es un hummus 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 con garbanzos lleva su especia su comino su poquito de picante o sea un hummus un hummus bueno yo pienso que le va muy bien a la textura la textura es parecida pero son sabores muy distintos y pienso que pueden conjuntar bien buenas señores jornadas del mango ¿qué os parece aquí el caserío de las monjas? Chema, María mano a mano en la cocina y yo voy a pediros un poquito de distanciamiento porque llega el momento hombre paz hay que probarlo todo que me quedan todavía 30 segundos dímelo ¿verdad? venga 28, 27, 26 el pollito el mango la verdurita madre mía buenísimo buenísimo tiene que ser entre dulce y salado muchas gracias gracias enhorabuena y ya lo saben apúntense recetón recetón para las próximas fiestas rollo de pollo con mango qué bueno bueno pues desde este lugar de Vélez Málaga donde se cultivan estos mangos hoy hemos cocinado en directo para todos ustedes continuamos en Andalucía en directo no se nos vayan que todavía tenemos más así suenan las campanas de la Plaza Alta Algecireña cada mediodía pero podrían hacerlo de esta otra forma mi compadre se merece porque además de nacer en este pueblo bendito pueblo se merece que estuene la música de la Plaza Alta a ustedes le gustaría a mí sí personalmente sí y yo creo que a todo el mundo vamos es un icono para el estiro así que yo también de todas las edades de todas sí 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 son muchos los que quieren que sea la guitarra de Paco de Lucía la que marque el ritmo del mediodía aquí en su Algeciras natal pero por la iglesia o más bien su obispo se han topado les contamos los detalles de esta polémica y será aquí como siempre en Andalucía directo muy buena familia tenemos bares de toda la vida esto lleva ya cerca de 80 años que viven de su parra primero estaba la barra y después vinieron las mesas la barra es nuestra vida si no no tiene el arte de Sevilla como yo digo y lo ve así y me parece que está desnudo parece que está desnudo algunos han echado el cierre si me hubiesen dejado el 50% de la barra no hubiesen cerrado mucho de la fase que han cerrado y otros que se reinventan le contamos cómo y será como siempre aquí en Andalucía directo así son las campanas de la plaza alta algecireña cada mediodía pero podrían hacerlo de esta otra forma mi compadre se merece porque además de nacer en este pueblo bendito pueblo se merece que suene la música de la plaza alta ¿a ustedes les gustaría? a mí sí personalmente sí y yo creo que a todo el mundo vamos es un icono para el estir así que yo también de todas las edades de todas sí, sí, sí son muchos los que quieren que sea la guitarra de Paco de Dulcía la que marque el ritmo del mediodía aquí en su algeciras natal pero con la iglesia o más bien su obispo se han topado les contamos los detalles de esta polémica y será aquí como siempre en Andalucía directo continuamos en Andalucía directo y lo hacemos hablando desde esas restricciones ya saben que una de ellas de esas medidas en los bares es prohibir las barras bueno pues para las tabernas centenarias no poder consumir en la barra una de sus señas de identidad viene a ser como una condena a muerte las nuevas restricciones se están llevando a locales con mucha solera por ejemplo de Sevilla a echar el cierre las que sobreviven esto es lo que opina la barra es prácticamente nuestra vida primero estaba la barra y después vinieron las mesas la barra la barra es nuestra vida el parapeto es el nexo de unión entre el público y nosotros estamos acostumbrados a eso a barra y queremos que se pueda utilizar porque esto si no no tiene el arte de Sevilla como yo digo el encanto de este establecimiento es precisamente la barra el bullicio los codazos hacerte hueco y lo ves así uno parece que está desnudo parece que está desnudo ¿cuántas historias habrá en la barra? pues más de la mitad de lo que pasa en este bar sobre todo aquí en Sevilla en el centro que estamos acostumbrados a disfrutar de la barra la verdad es que es una pena que haya algunos bares que hayan tenido que cerrar la última época por el cierre de la barra y por la situación actual es un problema gordo hemos notado que ha bajado bastante nuestra clientela el aforo se ha reducido considerablemente nosotros pues imagínate de la zona de tener pues simplemente en la barra habría el doble prácticamente de personas que ahora mismo casi lo que puede haber en las mesas estos señores que llegaron hace más de 100 años a esta ciudad a montar esos negocios esas barras ese tapeo esas charlas y esas conversaciones en las barras tan tradicionales en nuestra tierra pues desgraciadamente ahora mismo creo que la mayoría no van a poder seguir abiertos estamos hablando de unas pérdidas de más del 80% entonces imposible de imposible de subsistir así si nos hubiesen dejado el 50% de la barra no hubiesen cerrado mucho de las barras que han cerrado ¿qué porcentaje de las ventas ganamos gracias a las barras? un 50% aquí en Sevilla somos de barra aquí en Sevilla somos de barra nosotros no nos gusta sentarnos salvo que vayamos a comer a los sevillanos les gusta la barra y la calle de cada 5 turistas que vienen a nuestra ciudad 3 su principal motivo es nuestra gastronomía y principalmente el turista viene buscando ese tipo de negocio esos tipos centenarios esos bares de antaños donde disfrutan de esa etapa tan tradicional y tan señera en nuestra ciudad porque además esos son los bares donde más se vende felicidad no podemos olvidar que nosotros aparte de comer bien en Sevilla vendemos felicidad cuando puedan hacer ahora te lo llevo yo aquí en la casa ahora te lo llevo a mes Gemma ¿nos vamos a tener que hacer de mesa? sí Miguel gracias a Dios tiene unas mesitas aquí en el centro de Sevilla me he tenido que reinventar por de mesa que además me saqué después de cuenta están próximas a la barra o sea pero en fin son las normas y hay que reinventarse e intentar hacerlo con la máxima ilusión y profesionalidad al ser un bar emblemático en Sevilla digamos que tenemos una clientela fiel pero también esto nos hace aguantar no sé hasta cuánto pero vamos a intentar todo lo que podamos y más esto lleva ya cerca de 80 años abiertos y la va a seguir a otros 80 vamos a intentarlo por lo menos porque no interés le vamos a poner ganas como sin barra y ya está como sin barra una y otra es la situación que están pasando esas tabernas centenarias y vamos a hablarles ahora de una música ¿se imaginan que suene esto desde un campanario? Entre dos aguas de Paco de Lucía desde el campanario de la iglesia de La Palma pero no será entre dos aguas o al menos sus amigos de la infancia del genial guitarrista proponen que sea Plaza Alta en su Algeciras natal ¿qué ha pasado? pues que con la iglesia Mostopao el obispado de Caden se niega a que las campanas se sustituyan por la guitarra de Paco de Lucía la polémica está servida Así suenan las campanas de la Plaza Alta algecireña cada mediodía pero podrían hacerlo de esta otra forma Mi compadre se merece porque además de nacer en este pueblo bendito pueblo se merece que suene la música de la Plaza Alta Vitoriano amigo del alma de Paco de Lucía y ahora estáis luchando porque su entre dos aguas suene ahí mucho tiempo luchando qué mínimo qué mínimo bueno a mediodía o por la noche o por la tarde la hora que sea pero que tiene que sonar la música de mi compadre ahí si a la cita de la mañana me voy a levantar para escucharla ¿cómo se te ocurrió a ti esto? porque yo lo quería tanto porque no sabes la gente que Paco era mejor persona que artista que hay que ser persona ¿cómo crees que él reaccionaría si escuchara su música aquí en su iglesia? ahora mismo diría vale mi compadre vale porque Vitoriano tú conociste a Paco de Lucía cuando erais unos niños venía de la Fuente Nueva que lo cogía muy cerca a jugar y ahí lo conocí y tuvimos un feeling de los dos mi compadre era una cosa fuera de lo normal fue la normal muy querido aquí en Algeciras creo que sí porque se demostró el día que murió el entierro ¿y tú crees que los algecireños quieren escuchar su música aquí cada mediodía? por supuesto a mí me encantaría ¿porque tú vives aquí al lado? sí, yo vivo aquí abajo ¿lo escucharía desde casa? hombre, perfectamente y además veo a la torre y lo veo todos de la azotea encantada de la vida porque yo en mi móvil es lo que llevo tú llevas a Paco de Lucía en el móvil de polítono un concillo lo he tenido de vecino o sea que es que decirte que que perfectamente yo encantada me gustaría que estuviera aquí le gustaría escuchar a Paco y aplaudirlo vendría aquí al mediodía aplaudí a la torre parece muy bien porque en Córdoba hicieron también en una esquina pusieron también una melodía de guitarra y aquí en Algetira ¿quién tendría que sonar? Paco de Lucía además como suenan los acordes de Paco de Lucía no hay nadie en el mundo que haga nada igual es un icono para Algetira así que yo también de todas las edades de todas sí, sí, sí ¿a ustedes les gustaría? a mí sí personalmente sí y yo creo que a todo el mundo vamos Javier ¿sois muchos los que estáis luchando por esta iniciativa? sí hay mucha gente a Algetira todo el mundo el ayuntamiento os apoya pero el problema es que el obispado no quiere el obispado me dice que no por el tema de que podamos estropear el patrimonio por el tema de la religiosidad ¿cómo se haría? ¿se pondría la canción? eso no, no es la canción eso está hecho con las campanas el ton, ton, eso lo hacen se tocaría la canción con el sonido de las campanas sí, sí, exactamente con las campanas es lo que yo explico que nosotros no vamos a tocar nada del patrimonio de la iglesia nada ni un clavo es en el propio ordenador que ellos tienen van a instalar un programa y el programa le diríamos a las 12 antes de dar las campanadas de las horas va a dar esta sintonía y va a sonar esta sintonía turísticamente Paco de Lucía mueve muchísimo más gente porque decía Alejandro Sán que era como un Beethoven el obispado ha dicho que no pero vosotros no os rendís estáis incluso pensando en recoger firma sí, sí yo voy a seguir en el intento yo pienso que al final se darán cuenta de que es un sentir popular de que lo quiere la gente y la iglesia siempre está con la gente nunca está en contra de la gente y pienso que al final pues me dirán que sí no obstante desde el obispado insisten en que esta iglesia es un bien de interés cultural y deben preservar su carácter religioso existiendo a su juicio otras fórmulas para homenajear al que para muchos es el mejor guitarrista flamenco de la historia sería una maravilla en que sonarán esas campanas todo hay que decirlo en forma de guitarra bueno ya está oliendo a Puchero desde aquí es el que se ha almorzado hoy nuestro equipo de Sevilla en Bollullos de la Imitación una fórmula que han inventado un grupo de empresas familiares que lo hace de forma tradicional y los metes pues en esto en un bote así como suena como el gazpacho caldo de Puchero directamente a casa y bien calentito ¿qué les apetece comer este otoño? hombre cuando entra frío Puchero a mí un buen caldo del Puchero yo un caldito tradicional como el que hacía mi abuela qué pena que no lo puedo comer todos los días no hay problema esta empresa sevillana tiene la solución me lo como todo me lo como todo me lo como todo los garbanzos del Puchero y la liebre con arroz caldo de Puchero como lo hacían nuestras abuelas le hemos añadido al caldo un bote de garbanzos y una ración de fideos para que se puedan sacar perfectamente de un litro de caldo cuatro raciones de un plato de Puchero en toda raya Luis ¿cuáles son los ingredientes que se utilizan? pues mira del cerdo lo que utilizamos es el codillo estos son recortes de una falda de ternera tacos de jamón de jamón curado falda de ternera y atroceada gallina lo que son los muslos las pechugas y lo que es la gallina entera apio cebolla hierbabuena nabo zanahoria puerro y patata de la vega esto es un ejemplo de cómo se hace en esta olla pero realmente utilizáis esa pedazo de olla ¿cuántos litros caben ahí? efectivamente eso hace 500 litros 500 litros lo que veo aquí es que faltan los huesos efectivamente ese es nuestro secreto mejor guardado los secretos y los alazones Santi ¿cuántas horas tiene que estar en ebullición el caldo? aproximadamente dos horas dos horas ¿a cuántos grados? pues sobre unos 120 115-120 grados ¿qué es lo que aprovecháis de todo esto además del caldo? pues las carnes y las verduras ¿y para qué se utilizan las carnes y las verduras? para hacer croquetas Luis ¿cómo surgió esta idea? ya que nosotros fabricamos precocinados en la croqueta de puchero se elabora con un caldo de puchero y bueno él se planteó de que ya que se hacía ese caldo porque no se aprovechaba se envasaba y se comercializaba ¿y así es como va a llegar a nuestra casa? así, calentito calentito y todo porque esto de la olla directamente se envasa a la botella ya voy Teresa que se prepara un puchero y ya venga ya que tengo hambre ay que no le he preparado nada a la mía oye a echar el chepucherito que está muy rico que buena pinta no se va a la vuelta de nada unos fideitos y verá que bien va a comer llevo toda la mañana 100% tita esto está igual que cuando me lo hacía con 5 años buena vida este es el de toda la vida y así porque quiso Dios y en mi pardiquera llevo un cuchillo y una cuchara y un cuchara y un cuchara y un cuchara y si se presenta la cuchara bueno vaya idea original esto del cuchero lo van a petar bueno en Almería también seguro que lo están petando Omar con estas magdalenas que nos han dicho que no tienen un tamaño normal ¿no? no lo has medido de momento no llevas el metro ¿verdad? no todavía no pero son más grandes de lo habitual son XXL estamos en Jergal por cierto que antes me he equivocado de pueblo se me ha ido la pinza Jergal Panadería Cuadrado estamos aquí con Sergio segunda generación con estas magdalenas que bueno ya empiezo a oler aquí la masa los ingredientes Sergio vale ahora mismo tiene el huevo y el azúcar batiendo vamos a a continuación le vamos a echar la leche echamos la leche oye que nos está viendo Pat Patro y Francisco que son sus padres que ellos son la segunda generación por la primera generación que está ya jubilada y descansando en su casa viendo a sus hijos aquí pasar este mal rato en la televisión ¿no es eso? sí no todos lo acostumbramos a esto la verdad bueno te aprendiste de tus padres es la primera vez que vamos eso desde pequeñito se ha ido haciendo la cosa y bueno pues es es una tradición ya prácticamente ¿qué la has echado? ahora mismo le he echado el limón y la esencia de vainilla y a continuación la vaina ¿no? que es lo último que queda a ver si es la primera después lo decías que veníamos aquí pero bueno que esta panadería es súper antigua los padres la compraron hace 44 años pero ya estaba antes y es la única en toda esta zona Sergio con los no de leña es la única bueno no sé si en algún pueblo de aquí alrededor que hay alguna pero que creo que no bueno aquí se queda la masa vale va partiéndose la masa pero tenemos ya que hacer las magdalenas que yo me pregunto una cosa Sergio ¿por qué las haces de este tamaño y no del tamaño más pequeñito más convencional? empezamos haciendo las pequeñas pero un día me equivocé de medida de cápsula y me mandaron esta grande y bueno pues le gustó mucho a la gente y ahí seguimos porque es un poco más grande un poco bastante un poco bastante más grande porque vosotros decís que hubo una época que se llevaban los brownies y ellos decían que aquí los brownies no tenían calidad pero te quedaste con el tamaño sí el tamaño se quedó ahí bueno aquí vas poniendo oye tú ¿cuántos kilos de magdalenas puedes hacer? pues la verdad es que hago poquito porque no es mucho tiempo pero porque en el horno de leña se tarda más pero tiene más calidad ¿no? claro no tiene nada que haber eso es la cocción de un horno de leña no tiene nada que ver con con una cocción de un horno por ventilación y demás vamos a poner que Francis que es el hermano también porque aquí trabaja toda la familia en este horno en esta formadería cuadrado aquí nos vamos con la mujer con la mujer de Sergio trabajando también al pie del cañón desde el principio y haciéndonos unas rosquillas exquisitas con aceite de oliva y mata la uva aceite de oliva mata la uva un poquito de levadura poquita harina y masa madre que además son de las pocos yo no sé si es el único sitio donde las oficinas ha sido de los pocos sitios sí de los únicos sitios que se hace a mano toda esta masa va haciéndose a mano rosquilla a rosquilla madre mía poniéndose en la lata sí una a una una a una bueno aquí hacéis un montón de cantidad de panes diferentes y todo vamos a ver a ver hacéis otra más y me las llevo muy bien para que me las lleve al horno bueno pues me llevo esta bandejica ¿os parece? esta bueno que muchísimas gracias que te dejo ahí con la masa con las manos en la masa nunca mejor dicho y a ver cómo me gusta este horno hace calor pero madre mía esto es de los hornos de siempre mira ponla ahí encima aquí yo las pongo me siento panadera hoy nada pues mira ay dios mío sí fíjate 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 madre mía que grande Sergio pues el horno tiene 3 metros ¿a cuánto están de temperatura? ahora mismo está sobre los 225 aproximadamente que es lo adecuado para la cocción ¿no? claro esto son las cosas del directo no pasa nada Sergio ponte aquí que vamos a ver los productos a ver ¿qué es lo que traemos? fíjate tú la pinta Paz aquí todo es XXL estas son las magdalenas ya hechas bueno creo que están con los mantecaos esos son mantecaos mantecaos de aceite de oliva y mantecaos de manteca los arroscos de almendra las magdalenas las magdalenas fíjate tú fíjate qué pintazo tienen las magdalenas una vez que se han hecho están exquisitas ahora vamos a probarlas bueno y cómo huele esto Paz y cómo huele a ver si poquito a poco podemos ver también porque estamos ya cercando roscos de vino claro roscos de vino y luego también pues los pares nos tenemos que ir nos tenemos que ir con esta imagen con este bueno con este bodegón estupendo en esta panadería en Jergal un maravilloso municipio donde ya saben ustedes que tienen que venir a degustar los mejores productos gracias Mario un beso fuerte para los padres de esta generación de pasteleros desde Jergal en Almería que nos vamos mañana más a las ocho y media con Mariló Montero